Bailan sin cesar Bailan sin cesar Bailan sin cesar Hasta que aparezca cesar Bailan sin cesar ¡Gracias, Viña! ¡Gracias, Viña! Bueno, a esta altura no sé si alguien desconoce el audio que recién pusimos. Es audio de anoche en la Quinta Vergara del cierre del show de 31 minutos y el público. Los dos armaron el momento anoche. Como pocas veces, la Quinta entró al juego que le propusieron y gozaron esta noche de miércoles. ¿Cómo es que un programa dirigido a niños, que tuvo su última temporada en el año 2005, donde la puesta en escena principal no son las canciones, sino los personajes, que no son de carne y huesos, sino títeres, y no digitales, sino de paño y tela, donde sus protagonistas son irónicos, mal genio, algo cínicos y también inocentes, provocan lo que vimos. No solo cantaban, reían y bailaban los niños, también todos los adultos en la Quinta. No solo en ese lugar lograron el punto más alto de audiencia en todo lo que va del festival, 53 puntos de rating, una cifra que ya con la masificación del cable nadie obtiene. Es muy inusual y habla de millones de espectadores literalmente pegados a la tele. Es más, las canciones son interpretadas por los mismos personajes, por los mismos creadores de 31 Minutos, o sea, Álvaro Díaz y Pedro Peirano y todo su equipo, y ellos no son cantantes profesionales. Sin embargo, nadie repara y tampoco importa si no están afinados o si ya la voz no daba. Es que se busca otra cosa. Se aprecian otras cosas. El conjunto es lo importante. La idea. El fondo. Es curioso que pese a que fue un producto exportable en los países latinoamericanos, y en muchos de ellos con alto éxito, la serie no continuará. Lo cierto es que se trata de un proyecto que es caro, de producción y elaboración lenta, que necesita tiempo y también dedicación. Por lo tanto, muy costoso de realizar. De hecho, vio la luz solo porque hubo apoyo de fondos estatales, sino difícilmente alguien, en este caso un canal de televisión, se habría arriesgado a aceptar y respaldar la idea. Hoy se usa lo de elaboración rápida, de trámite sencillo, lo que es obvio y supuestamente de consumo masivo. No vale pensar mucho ni gastar mucho tampoco. Hay poco riesgo y cero oportunidad. Lo que no rinde, se va. Nada se espera. Nada se incuba. No hay paciencia. Un proyecto como el de 31 minutos rompe esto. Quiebra ese esquema. Tiene que digerirse. Va por una apuesta. Te hace pensar. Te provoca. Incluso te inquieta. Puede resultar incómodo. O sea, pisa terreno que es pantanoso. Es para niños, pero también para adultos. Sus personajes no son rosados, lindos y tiernos. Al contrario, son egocéntricos, viciosos, irónicos y algo cínicos, pero también son graciosos, también son solidarios y compasivos. Por lo tanto, muy humanos, pese a que son de tela. Sus temas son puntudos, sociales. La niñez no es el mundo dorado que vemos en los comerciales, sino un tiempo de crecimiento, con amor y dolor, con burlas y con temores, pero también con amistad, de patota y complicidad. Se habla con inteligencia a los niños. No se los subestima. Se respeta, además, su imaginación. No es casualidad el éxito de 31 minutos. No es sorpresa que sea masivo y que traspase generaciones. La sorpresa para mí es que no haya más temporadas desde el 2005. La sorpresa para mí es que recién ahora haya posibilidades de continuar con el proyecto. La sorpresa para mí es que este tipo de programas sea una excepción.